In festa Domini Nostri, Jesucristi, sumi et eternis sacerdotis. Salvete, fratres, sum Nelson Medina, Ordinis Predicatorum. Eces lexio Sancti Evangelii, secundum lucam. Ed cum facta eset ora, discubuit, ed apostolicumeo, ed aid ilis, desiderio desideravi hoc pasca manducare boviscum antequan patiar. Dicuen in bovis, non manducavu ilut, donec in pleatur in regno Dei. Ed accepto calice, gratias agit et dixit, acceptite hoc et dividite inter vos. Dicuen in bovis, non vivam amodo de generazione vitis, donec regnum Dei veniat. Ed accepto pane, gratias egit et fregit et dedit eis dicens, hoc est corpus meum quod pro bovis datur, hoc facite in meam commemoracionim. Similiter et calicem, posquam cenavid, dicens, hic calix novum testamentum est in sanguine meo, cui pro bovis funditur. Verbum Domini. Cuando llego la hora, Jesus y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchisimos deseos de comer esta pascua con vosotros antes de padecer, pues os digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Os digo que no volveré a beber del fruto de la vida hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memoria mía. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. La copa es la nueva alianza. 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 La copa es la nueva alianza.